Ahora sí, estoy con el propietario de la estancia Río de Arena, Roberto Carro. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por venir a vernos acá, visitarnos. Bueno, muchísimas gracias a vos por recibirnos para hacer esta magnífica producción de fotos que estuvimos realizando durante toda la tarde. Bueno, para mí realmente es un placer tener la presencia de ustedes, gente ya experta en este tipo de cosas. Nosotros nos encontramos acá en la ruina de Quilmes, en el bañado, en este lugar tan inhóspito, tan alejado de Tucumán, a donde la gente por ahí se olvida y que ustedes hayan tenido la gentileza de venir. Gente tan hermosa, gente tan espectacular y tan experta a visitarnos. Para mí y para el equipo de gente que estamos acá es un gran placer. Un placer también va a ser para toda la gente conocer este magnífico lugar que la verdad a nosotros nos llenó de paz, nos estuvo alejando un poco del ruido de la ciudad. Me parece que lo tendremos que recorrer un poquito. ¿Nos dejas? Por supuesto, podemos recorrerlo, podemos conocerlo, conocer nuestros viñedos, conocer nuestro criadero de llamas, conocer nuestra bodega en construcción, conocer nuestras habitaciones, conocer nuestro emprendimiento, que es un emprendimiento en el tucumano, justamente en estas tierras tucumanas tan olvidadas. Yo te invito a que vayamos caminando y me vayas contando cómo surgió todo este proyecto de comenzar con este espacio rural alejado de la ciudad de aquí, donde casi la gente no se llega durante todo el año, pero que puede venir a vacacionar tranquilamente. Sí, este lugar, digamos con su sol, que hoy lo estamos apreciando en su plenitud, es permanente. De los 365 días del año, tenemos prácticamente casi todos con sol. El invierno es muy cálido durante el día, fresco durante la noche. Lo mismo que el verano, cálido durante el día y fresco durante la noche. Yo elegí este lugar, digamos, porque consideré que mi vida ya a esta altura del tiempo era necesario buscar un lugar, un espacio para decir, este es mi espacio, mi lugar, a donde pueda hacer mis vinos, a donde pueda darme el gusto de tocar la guitarra, de invitar a unos amigos, de recibir a gente, turistas nacionales, internacionales, pero fundamentalmente a los amigos. Y la gente que quiera conocer acá este espacio, ¿cuáles son los servicios con los que se puede encontrar, con los que se puede amenizar durante todo el verano? Bueno, nosotros fundamentalmente tenemos un comedor, donde servimos todas las comidas típicas, tradicionales, regionales nuestras. Los dulces hechos con nosotros, las comidas todas nuestras. Habitaciones del primer nivel, tenemos fileta de natación, tenemos caballos, tenemos sulky, tenemos moto, tenemos cuatriciclos, tenemos la visita al río de arena, tenemos fabricación de dulces regionales, tenemos, pero todas las cosas que uno quiera hacer en un espacio rural, acá las podemos hacer totalmente tranquilo y, por supuesto, como si estuvieran en su casa. Bueno, y también para la parte de atrás de este espacio vimos que hay un criadero de llamas. Sí, el criadero de llamas, ese fue otro de las cosas que decimos vamos a hacer acá en Tucumán, un criadero de llamas, que es el primer criadero de llamas que hay en la provincia. Nosotros decimos en este Valle Calchaquí, tan olvidado, donde el agua es muy escasa, donde la gente viene, pero por ahí viene de paso, yéndose a Cafayate o despegándose un poco de Tafí del Valle. Pero decimos que acá en el bañado, en el corazón del Valle Calchaquí, tenemos todos los servicios y todas las cosas que ustedes quieran para poder disfrutar un día hermoso, una noche bella, porque las noches son espectaculares, guitarras, estrellas, fugaces, canto, diversión y fundamentalmente paz y tranquilidad. Bueno, y acompañamos esta producción con un buen vino, contanos acerca de tu bodega. Bueno, nuestra bodega prácticamente ya terminada, Río de Arena, tenemos la producción de nuestros vinos, la variedad Torrontés, Malbec y Cabernet, y estamos, digamos, haciéndolo con los enólogos más importantes que están acá en el Valle Calchaquí. Sí, hemos obtenido grandes satisfacciones a través de los consumidores, a donde en mi hotel, digamos, se sirve únicamente ese vino. Bueno, ahora sí vamos a probar un Torrontés típico de la zona, por supuesto, de Río de Arena. Quiero saber cuáles son las características de este vino, Roberto. Bueno, este vino, como bien lo dijiste, es típico. La variedad típica de la zona esta del Valle Calchaquí es justamente el Torrontés. No por eso los Malbec dejan de ser espectaculares. Pero como se da acá, el Torrontés no se da en otro lado. Un vino seco, aromatizado, transparente, con un sabor espectacular. Si les gusta un vino frío, como hoy esta tarde tan cálida acá, podemos perfectamente comer una carne roja incluso, con un vino Torrontés. Podemos comer un pescado con un vino Torrontés. Podemos comer un queso también con un vino Torrontés. ¿Por qué? Porque tiene casi 13 grados de alcohol. Entonces es muy importante, digamos, que eso se logra acá solamente en el Valle Calchaquí. Salud, entonces. Salud, felicidades. Salud, invitándonos y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Ahora! Nosotros todos los dulces que hacemos son regionales con frutas producidas acá en nuestra estancia. Nuestras verduras que se sirven son de nuestra huerta. Nuestros vinos son producto de nuestros viñedos. Nuestros corderos son producto de nuestras crianzas. Nuestros productos hechos con llamas también de nosotros. Entonces, ¿qué más queremos los tucumanos? Los invito, tucumanos, con provincianos, y los invito a todo el país que nos venga a visitar. Esos chales que tenemos allá hechos con lana de llamas nuestras son hechos por tejedoras nuestras, hilados por nosotros. Las empanadas que comieron son hechas por ellas, por margaritas. Tenemos nuestro comino, tenemos nuestro anís, tenemos nuestro poleo. Tenemos todo acá, nuestros duraznos, nuestras cosas. Entonces, disfrutemos y vivamos acá en Turban. Yo les diría algo a ustedes. Ustedes dejan siempre una huella por donde van. Yo a través de mis cosas quiero dejar también una huella. Entonces, huellas con huellas se entiende. ¡Viva la huella!